La rumba del heladero El todo tiempo está pregonando y claro acá para tu atención Vive anunciando unos helados con dicharacho y brillo en la voz Un plato como una espina y oscurito de color Lleva en el hombro un blanco cajón y alegra sonoro la esquina El plato y tito como una espina y piel de morochito el color Lleva en el hombro un cajón de Icopor y alegra sonoro la esquina Guají, guajá El heladito de leche, costa Guajada Y aquí lo llevo, lo llevo de cocorico, coco de mango y de curuba De piñita acido, cuizar picón de doble uva Guajada, que llaman benton helado Guajada, rico alimento, aquí le traje yo David, David, mi nempadito le traigo a usted El rico desodorante para la sed Guajada, que llaman benton helado Hoy, Guajada No, 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 no te cumple el sol, te tengo el helado Guajada, que llaman benton helado Hoy, Maraca Guajada Al pelo No salgas de tu barrio, men Ni tú tampoco, violín de palo Grazie a tu barrio, men Guajada siempre está en la jugada Guajada En cada esquina el negrito para Guajada siempre está en la jugada Por Alameda y Guayaquil, por Aranjuez y Bretaña En cada esquina una parada Bien bien tarde la noche acaba jornada Guajada siempre está en la jugada Que al otro día tempranito viene mañana Eh eh, en cada esquina una parada Aquí comienza el buen meteo ese no se cansa Guajada siempre está en la jugada Siempre sale loco de contento con su cargamento Eh eh, en cada esquina una parada Con su poro 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 pero 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 rata Guajada siempre está en la jugada Guajicuaja, cuajicuaja, cuajicuaja, cuajadita pasa ¡Alegría Cali! ¡Alegría! Guajada Guajada Es el siguiente con salsa Pasito a paso va caminando, paso a pasito es que avanza Es el siguiente con salsa Vendiendo helados, barrio por barrio recorre toda la plaza Es el siguiente con salsa En Puerto Rellena vende la olla en Juanchito Es el siguiente con salsa Guajada Guajada El hombre siempre igualito Es el siguiente con salsa Nunca se acabe tu salsa Que no se acabe tu grito Guajada 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 Gracias por ver el video.